¿Qué significa OPAMU? La investigación de productores agrícolas con métodos orgánicos, método orgánico con razón de que nosotros no usamos químicos sino solamente contamos con abonos, viol y etcétera de cosas que nosotros hemos aprendido por eso que manejamos los productos, cada producto lo manejamos con este método con abono orgánico. ¿Y varios de los miembros de OPAMU están en la capacitación que ustedes están terminando? Exactamente, habemos varios y habemos varios y de los que están allí están participando como estudiantes aprendices. ¿Qué le ha parecido esta capacitación? Bueno, agradeciendo a Dios sobre todo y a ICAS y a varios que son actores que están presentes hoy en día, nos sentimos muy agradecidos porque nos están apoyando técnicamente en capacitaciones que antes no lo teníamos, pero hoy en día sabíamos algunas cosas, sí, pero técnicamente no lo sabíamos, pero ahí vamos mejorando en el campo. Y en la parte de agricultura, ¿cuáles son los problemas más graves que tienen ustedes? Bueno, los problemas más graves en el área, se está tratando de subsanar eso porque en el área siempre la gente se manejaba con agroquímicos, quemas, y entonces estamos tratando de incentivar a la gente cómo mejorar las tierras con métodos que no vayan a perjudicar los productos. Excelente, o sea, mejorar las prácticas agropecuarias para que sean más armoniosas con el medio ambiente. He notado mucha quema todavía en la comarca. Sí, entonces en eso estamos también corrigiendo y también enseñándole a la gente que no solamente por quema se puede producir, no también naturalmente. Excelente, y la comercialización, me imagino que también producen, pero no necesariamente hay quien le compre. Exactamente, pero sí, anteriormente teníamos ferias y esto, pero la feria nosotros la enfocábamos en la área de la escuela o clase de la escuela, pero ahora se nos quitó eso porque se ha reducido en campo. La escuela se ha reducido en infraestructura, entonces no tenemos campo. Tenemos un lote de opamo, pero no es suficiente para hacer una feria. Muy bien, muchas cosas pudiéramos trabajar juntos. 80% de los empleos en la comarca Nuevo Buglé lo produce la agricultura. Exacto. Pero hay que mejorar para que también el empleo mejore, porque es empleo, pero no del nivel que debiera haber, para que mejore la calidad de vida. Octavio, lo felicito por ese entusiasmo, por ese espíritu, por la asociatividad de Opamo y esperamos tener una relación con ustedes para trabajar juntos algunas cosas. Bueno, agradeciendo también por la participación de ustedes y entonces cuando nosotros comenzamos de nuevo a fomentar esta feria, lo vamos a invitar a usted y a varios actores que están aquí. Muy bien. Y entonces, bueno, esperemos que sigamos teniendo ese lazo de comunicación y por lo tanto, pues bueno, lo invito siempre a este lugar, pues que donde usted disfruten la estadía. Muy bien. Convertir la comarca en un territorio innovador que aplique inteligencia territorial para convertir activos. Hay muchos activos, pero hay que convertirlos en oportunidades. Así reza la visión Comarca 2050 y ese norte nos está llevando a hacer estas actividades. Gracias por su atención. Gracias.